Imagínate una película donde juntan Full Metal Jacket, ositos cariñositos Unicornios y ¡pum! Tienes las guerras de los unicornios Hay de quien beba la sangre del último unicornio Pues se convertirá en ser hermoso y eterno Esta película nos cuenta la historia de dos hermanos en la guerra Una guerra milenaria entre osos y unicornios Por un lado los unicornios representan a la naturaleza Y los osos a la humanidad y todos sus pecados Esta es una guerra solo con el propósito de controlar a las masas Hasta que un pelotón va a una misión suicida Nuestros protagonistas, Gordi y Azulín, vivirán la verdadera pesadilla En esta película vemos como los ositos cariñositos se ponen hornis Consumen sustancias que no serían legales Y son despedazados en una cruel guerra Y mientras vemos como un sociópatán empieza a tomar el poder Y una guerra que solo era para controlar a las masas Se vuelve el conflicto más brutal de todos los tiempos Con tal de llenar el ego de un solo oso ¡Gracias! ¡Gracias!